A una semana de que venza la orden ejecutiva vigente, el secretario de salud, Lorenzo González Feliciano, afirmó que se están evaluando todas las circunstancias de esta segunda fase de reapertura económica para entonces tomar una decisión sobre el próximo paso a seguir. González Feliciano expresó que estará discutiendo la situación con los asesores de la gobernadora Wanda Vásquez para entonces determinar qué será próximamente. Diversos sectores económicos abogan por más flexibilizaciones mientras profesionales de la salud se mantienen atentos ante un posible despunte de casos positivos al nuevo coronavirus. Entre los reclamos está reducir el toque de queda de 9 de la noche hasta las 5 de la mañana y ampliar el uso de las playas.